¡Hola, pariente! En un carretón viejito, donde venía Fortino Traía un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar, quien detenga su camino En una hacienda muy rica, de la hacienda La Rosita Fortino tocó la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver al carretonero Aquí no damos limosnas, no queremos por dioseros Más vale que se retire, y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó, que fuiste tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre, que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo, le dijo el carretonero Ahí la va, compadre ¡Vamos! Saco una pistola, escuadra De su morral que traía Antes de morir, amigo, le juré, te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balazos al pecho de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Ya mi hijo trae su cajón, solo falta su traidora Aquí que me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Luego levanto su brazo, se disparó en la cabeza